¡Suscríbete al canal! Te fijas en el manual del jugador que al final están los ranteones enteros y hagas algo similar, no hace falta que sea súper diferente y súper complejo, pero la estructura tiene que ser la misma, tiene que haber un dios, una suerte de símbolo, los dominios que tiene, el alineamiento y creo que el arma o algo por el estilo, como para que haya una guía, porque las clases que requieren de edad necesitan todas estas cosas. Y pueden ser como vos quieras, por ejemplo, si bien hay muchos panteones históricos como pueden ser los nórdicos viejos, hay otros de universos de D&D como Falcon Gris, debe haber otros, pero incluso, si revisás el manual del máster, hay secciones donde están dedicadas al tema de los dioses, como crearlos, o incluso da sugerencias de civilizaciones o monoteístas, de un solo dios, o de dos dioses también, o algunas variaciones más. Pero una vez que tenés el panteón, de hecho de manera similar, escribís el lore de estos dioses, vos ahí tenés un asesino de dioses, así que, o mató, primero, ya es un asesino, así que alguien mató, probablemente un dios. El culto a esta edad, claramente, voy a asumir que es malvada porque anda matando dioses, pero el culto vendría de asesinatos, a nombre de, o en nombre de esta edad, probablemente el asesinato de clérigos o paladines, o personas religiosas de altos rangos, sea algo aún mayor en este culto. Como todos los dioses malvados, que estoy asumiendo que es malvado, puede ser, puede suceder de otra manera, que va a requerir también otros sacrificios. Los asesinos, por lo menos, en la clase de pícaro, son personas sigilosas, así que el culto debería estar bien oculto, incluso entre los ladrones debería estar bien oculto. Y me aseguraría de que los dominios que le dotaron sus clérigos sean del engaño o para esconderse, cosas por el estilo. Lo interesante sería el canalizar divinidad, que ahí es donde vos le das la personalidad, la identificación a este, creo. ¿Qué haría el canalizar divinidad del clérigo o del paladín para este dios, asesino de dioses? Ahí vas a tener que buscar, puede ser algo con veneno, tal vez te dé una opción de ataque furtivo, algo por el estilo. Yo haría algo así, como para... Bien rápido y ahora resumido, espero que te sirva, decime si no te sirve. Nicolás Parra, ¿algún consejo para mejorar en la improvisación de partidas de rol? Sí, en los manuales hay como muchos consejos. De hecho, en distintos manuales de rol vas a encontrar que ir a clases de improvisación, de teatro, de improvisación te puede ayudar. En la improvisación, esto es lo poco que sé de improvisación académica, si se quiere, tenés que seguir moviendo la historia adelante. Así que, si vos venís con algo preparado a la historia, como por ejemplo en nuestros videos, decimos que si vos preparás o vas creando el mundo de a poquito, por ejemplo, sabés que en una región hay árboles que dan una fruta que puede usarse como pegamento, por cualquier razón. Si vos vas, creás esta fruta que es pegamento, después creás una madera que sirve para hacer, madera digamos, va a ser un barco. Y vos ya tenés el pegamento y la madera, ahí ya tenés dos componentes súper útiles para improvisar. Entonces, la idea es que vos te vayas dando herramientas con las cosas que fuiste preparando antes para poder improvisar todo lo que sea en el progreso del futuro. Entonces, al principio del juego, expandí bien el mundo, da muchos detalles, chiquito, no hace falta que sea gigante. Da muchos detalles y te vas a armar de herramientas para cuando llegue el momento en que vos no sabés qué hacer y te toque improvisar, pum, tirás algo, no similar, sino relacionado con algo que ya hiciste. Y esto va a hacer que tu mundo sea consistente y se expanda a la vez. Así que, yo te digo que mi consejo para improvisar es que te prepares. Te prepares todo lo que puedas para estar listo en ese momento que no tenés nada más que tu imaginación y poco tiempo. Koroji, buenas noches DM. Te quería pedir un consejo, soy nuevo en el canal, soy un DM novato y quiero, tengo muchas ganas de dirigir. ¿Cómo podría pasar este entusiasmo a mis jugadores? Todas estas ganas que vos tenés, todas, a mí me encanta jugar aquí. Para darle ganas a mis jugadores, les muestro todas las ganas que tengo yo, todas las. Les cuento cosas que tengo pensadas o que preparé o recuerdo sesiones pasadas. Imagino cosas que se pueden hacer. Tu entusiasmo como DM es tu mejor arma para enganchar a jugadores. Así que en el momento que se sienten a jugar, ellos por ahí no estén súper enganchados, pero lo van a hacer, ¿por qué no? En ese momento, das todo lo que tenés, todo, ¿eh? Lo que te salga. Si te sale una voz, haces una voz. Si te sale a describir paisajes o ambientes, lo tirás todo ahí. Le mostrás que todo tu entusiasmo está puesto en esto. Y probablemente ellos se van a enganchar. Tal vez alguno como quede medio dubitativo, ¿no? Pero vos de mostrarle todo lo que se puede hacer o todo lo que querés que se haga. Y nada, da lo mejor que tenés. Ellos lo van a saber apreciar. A algunos les va a costar más, a otros les va a costar menos. Pero, de hecho, al vos mostrar todo lo que tenés y dar lo mejor que podés, ellos se van a sentir cómodos para hacer cualquier ridícula historia. Y pasarla bien y reírse un montón. Espero que sirva. Después decime, si hay algo más concreto abajo que te pica ahí, decime. Carl de Suecia. Bienvenido de nuevo. ¿Qué debería hacer si en mis partidas todos en mesa me felicitan por cómo mastereo y le doy giros a la historia menos uno que solo se queja únicamente porque quiere matar bichos, robar a los PJs y matarlos? Mirá, por lo que contás. Todos tus jugadores están contentos con lo que haces. Bueno, salvo ese. Ignoremos ese ahora. Están todos contentos. Están todos interesados. Y les gusta lo que haces. Ya eso es un éxito. Ya estás jugando bien y la están pasando bien todos. Eso es jugar. En el caso de este jugador que solo quiere matar bichos, robarle a los personajes de los demás jugadores y matar a los demás jugadores, tener una charla con esta persona en privado y contarle vos qué es lo que esperás del juego. Contarle qué es lo que esperás de sus jugadores y qué es lo que te gustaría hacer. Y preguntarle a él lo mismo. Qué es lo que le espera y qué es lo que le gustaría hacer. Y también pedirle que te explique por qué. Tengan una charla seria sobre el tema. Porque una cosa es que quiera matar bichos, robarle a los NPCs y matarlos. Eso es el murderhobo. Pero otra cosa es que quiera lastimar a los personajes de los demás jugadores. Ahí ya puede generar conflictos más allá del juego y puede lastimar al grupo como amigos. De nuevo, más allá del rol. Así que ya, va con esta persona tranquilo, muy serio, pero con esto de corazón abierto. Decirle qué es lo que vos querés de tu juego y qué es lo que esperás de ellos. Y qué es lo que esperás de él. Y preguntarle por qué quiere hacer esto. Porque tal vez no tenga una razón. Tal vez simplemente lo hace porque sí. Y nada más. Eso debería ser todo. Lamentablemente, si él sigue interrumpiendo el juego de esta manera, vas a tener que tomar una decisión de seguir con esta persona. No, vos ayudarle en todo lo que puedas, pero en algún punto tenés que decidir a qué grupo de personas le vas a dar más interés. A el grupo de estas personas que está interesado en el juego y en cómo dirigís. en todo eso. O a la única persona que está intentando lastimar a este grupo. Cerde me tiene estas estas cositas. Espero que sirva. Espero que sirva. Después, si volvés a los stream o en alguno de estos videos, contame porque es una situación interesante. Emanuel Dena. ¿Sabías cuándo usar y cuándo no el Deus Ex Machina? Bien. Buena pregunta. Para los que no saben, el Deus Ex Machina es en el rol, es un momento en el que probablemente las cosas se salieron de control y el DM hace una cinemática que resuelve las cosas de alguna manera. Saber dónde aplicarlas es fácil. Este es uno de los ejemplos. Se destruye todo. Pusiste un monstruo que mató a todos tus jugadores. Lo destruyó. Bueno, el Deus Ex Machina sería que aparezca un Clerio o un Paladino y lo oscure, lo salga a todos y expante el monstruo o lo mate directamente. Yo no lo aconsejo. Desentona mucho con todo lo que venís preparando. Es mejor preparar un combate nivelado que arriesgara que todos los jugadores se mueran y hacer un Deus Ex Machina. Queda feo. Se siente raro. Desde el jugador y desde el DM. Encima, por ahí lo hacés en la mitad de la partida y si... No sé. A mí no... Nunca me cerró bien el Deus Ex Machina. Si cometí un error, cometí un error y voy a aprender de eso pero no con Deus Ex Machina. Y con las parras. Con mis amigos queríamos sacar nuestro propio sistema de error. ¿Algún consejo? ¿Te gustaría sacar tu propio sistema? Sí. De hecho, lo intenté. Era un juego de error sobre la saga de película de Mad Max. Está... Está ahí guardado por algún lado. ¿Algún consejo? Sí. Antes de armar el sistema para un juego de rol preparen el setting. Preparen bien... Escriban sobre lo que sea va a ser el juego de rol. Si es en una ciudad, si es un juego de rol que es urbano, mágico, escriban sobre la ciudad y sobre la magia. Desarrocen mucho el lore y en base al lore hagan el sistema. Además... Esto es una frase de un diseñador de juegos de rol que me gusta mucho a mí que se llama John Wick que dice... El juego de rol tiene que resumirse a una palabra. Él, por ejemplo, creó Septimo Mar y su palabra va a ser el drama. Y con eso construyó todo. El lore y el sistema. Y eso es un juego buenísimo. En Leyenda de los Cinco Anillos era honor, me parece. Y que eso sea tu base para dirigirte. No hace falta que sea una palabra, pero tal vez podés elegir un concepto base en el cual construir tu sistema y tu juego y tu lore. Espero que sirva. Y si lo haces, compartilo. Anthony Waltron Hola señor DM. ¿Me puede dar consejo para mejorar mi oratoria expresión a la hora de ser DM? Tengo el background y conocimiento pero el carisma de una papa. Forzate. Forzate y me refiero a create NPCs carismáticos para vos poder practicar. Cada vez que juego rol con mis jugadores yo si bien es un momento divertido para pasar la vida y demás para mí es como ensayar. Si alguno toca algún instrumento sabe que el momento de ensayar es un momento serio. que si bien estás con tus amigos por ahí en una banda haciendo un tema que les gusta querés mejorar en lo que haces. Así que ponete vos mismo desafíos. Ponete personajes carismáticos y creales un creales un background de por qué son como son y trata de rolearlo y expresarlo. Importante la preparación en estos casos sobre todo para algo que te sale que vos consideras que te sale mal o que flaqueas en ese lado. en el caso de la oratoria y la expresión este es un consejo que quiero dar hace un tiempo que es leer. la mejor manera de expandir tu vocabulario es leyendo. Vas a leer un libro no vas a entender una palabra la vas a buscar en el diccionario vas a encontrar el significado y ya vas a aprender una palabra palabra nueva entonces vos te armás de vocabulario todos tus NPCs se van a distinguir mejor porque por ahí a la hora vos de jugar tenés un guardia que toda su vida fue guardia y se te la pasó en una taberna o en un cuartel tal vez su vocabulario no esté tan desarrollado como un poeta o como un mago que se la pasaron entre libros y tinta. Entonces leyendo cualquier libro no importa que sea de fantasía o de ciencia oficial vas a vos a agarrar crear tu vocabulario y expandirlo y así y así mismo mejorar tu oratoria en el rol y en todos los en todos los otros ámbitos de la comunicación. Espero que sirva. Desarrollá tus personajes carismáticos y jugáles. Y bueno y leer espero que sirva. Espero no sonar como alguien ¿cuál sería la palabra interesante? No quiero sonar engreído al decir hay que leer porque usted no, para nada. A veces no hay ganas de leer. Se entiende se entiende completamente. Pero bueno es una es una de las mejores maneras para hacerlo. Nicolás Parra ¿Cómo se puede hacer para diferenciar cuando se habla en otros idiomas en D y D? Buena idea. Primero podés decir están hablando en otro idioma vos no entendés lo que sea pero tengo un grupo de amigos que decían que cuando estaban hablando le agregaban acentos a la forma de hablar y decían que era otro idioma por ejemplo cuando hablaban en español español de España era el idioma que hablaban los enanos si hablaban en inglés por ejemplo hablaban en élfico se hablaban en un acento qué sé yo cordobés era mediano y cosas así entonces era una manera en la que se entendía lo que estaban diciendo pero le agregaban el efecto como que el idioma cambiaba así que pues puede servir Miguel Asparra ¿cómo se podría hacer más imparcial como DM? la la mejor manera de ser imparcial como DM es nunca tomar de las cosas de manera personal y tratar de resolver conflictos o situaciones que 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 sean discutibles desde un punto de vista incluso desde un NPC como por ejemplo si el NPC tiene que repartir cosas que las repartan no las repartas vos no tome favoritismo si una persona en la mesa te cae mejor no tiene por qué tener más beneficios incluso si algún personaje es más importante para la historia tampoco tiene por qué tener beneficios el año se reparte igual para todos y y de hecho contribuye mucho más a la aventura que vos seas imparcial que que no lo seas Anthony Waltron ¿cómo hago para dejar sacar pifias en mi vida? no lo sé lo que sí te recomiendo es aprender de cada una de ellas eso es todo creo que eso es todo no hay más anuncios nos vemos en el próximo trim y más y Gracias por ver el video.